Refrescarse, refugiarse en la sombra y proteger la piel con cremas solares de alto factor. Son algunos de los consejos en los que se pone el acento con la celebración del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Algunos tienen estas lecciones bien aprendidas. Me he hecho crema de protección bastante alta, un factor 50 por lo menos. Y aparte de eso, pues sombrilla, el sombrero, las gafas de sol también. Intento echarme durante todo el año, siempre se te olvida alguna vez, pero intento invierno y verano. Otras no pueden resistirse a la tentación del bronceado rápido que ofrecen los aceites. Al principio cuando estoy así blanca me he hecho crema más alta, pero luego ya me empiezo a echar aceite. Para que la crema proteja realmente, debe tener un factor de protección como mínimo del 20. En cuanto a la elección de la textura, depende del tipo de piel. Las personas que tienen la piel grasa, pues les recomiendo más bien la textura gel. Y las personas que veo que la tienen seca, pues la textura loción, crema, fluido... Estas cremas deben aplicarse antes de salir de casa, para que la piel haya tenido tiempo de absorberla antes de la exposición al sol. Además, de un año para otro pierden propiedades, por lo que no sirve la crema del verano pasado. Lo que también hay que vigilar de cerca son los lunares. Hay que vigilar la simetría, que no sea muy asimétrico el lunar, estar claro que los bordes también es una cuestión importante, que los bordes no sean muy rugosos, etc. El color, por ejemplo, el color que no cambie de color, ¿vale? Y luego el diámetro, si vemos que va aumentando año tras año, va aumentando algo, en meses va aumentando, ahí tendríamos que tener estos signos de alerta y acudir a nuestro dermatólogo. Pequeños consejos fáciles de seguir para conseguir que nuestra piel luzca el más radiante de los morenos.